Es la imagen del día, Pablo Casado abandonando el Congreso de los Diputados. El líder del PP se ha ido tras pronunciar una despedida y tras ser, ahí lo ven, Montesinos se va con él. La crisis histórica producida por el conflicto con Ayuso ha desmontado la directiva del Partido Popular. Muy buenas, por cierto, una sesión en la que Sánchez ha anunciado que no habrá adelanto electoral, pero hoy además hablamos de más asuntos. La Junta de Andalucía pide al Gobierno Central una bonificación de aguas desaladas como alternativa para el abastecimiento de agua a causa de la sequía. Además, por otro lado, en Málaga, un asunto que compete a los vecinos de Churriana que ven interrumpida, que ven cumplida una demanda histórica y es tener un servicio decente de urgencias en la barriada. Tras abrirse al fin el servicio de urgencias en el centro de salud ya disponen de ambulancia. Y tras las noticias tendremos los deportes con Mariano Nogales, pero antes, Mariano, cuéntanos un avance. ¿Qué tal? Muy buenas, Luisa. Hoy la actualidad deportiva viene protagonizada por el Málaga Club de Fútbol, que sigue preparando su encuentro del próximo lunes ante el Cartagena con la recuperación de Luis Muñoz, que ya está pisando el césped. Repasaremos el positivo en los Juegos Olímpicos de Beijing de la patinadora Laura Bárquero y también haremos un repaso a los primeros test de pretemporada de Fórmula 1. Gracias, Mariano. Pues vamos ya con el tema del día. La crisis del Partido Popular que se ha llevado por delante al secretario general, Teodoro García Gea, y parece que también al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Esta tarde mantendrá una reunión tras la que se prevé anunciar su dimisión, pero ya esta mañana se ha despedido en el Congreso de los Diputados. El líder del PP, Pablo Casado, se ha despedido este miércoles del Congreso en un tono solemne, en medio de la crisis interna que vive el partido, en un discurso que ha cosechado un aplauso de la bancada popular. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias. Así concluía la despedida de Casado en el Congreso, aprovechando su turno de pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también contestó en un tono amable. Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Pero además aprovechó para aclarar el rumor de un posible adelanto de elecciones. Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. Tras dos años de batalla, Sánchez y Casado han protagonizado así su último cara a cara en el Congreso de los Diputados. Una semana después de estallar el conflicto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado ha certificado su muerte política con la salida del Congreso. Del Congreso de los Diputados al Ayuntamiento de Málaga, en el día en el que se va a celebrar un pleno extraordinario en turno de tarde para someter a debate la situación de los vecinos del Perchel, las distintas formaciones han expuesto sus iniciativas de cara al pleno ordinario de este jueves correspondiente al mes de febrero. Ciudadanos pedirá que el hecho de un diagnóstico de pacientes con ELA suponga automáticamente el reconocimiento de una discapacidad. Por su parte, la confluencia de adelante Málaga exigirá en el pleno más transparencia en materia de contratación pública. Y también la revisión de precios de contratación de obra pública y la gestión de los fondos europeos para la recuperación serán otro de los puntos importantes que se someterán a debate en el pleno de este jueves. Y vamos con algunas iniciativas puestas en marcha por la Junta de Andalucía. Las más importantes son aquellas que se van a adoptar para paliar la grave sequía que sufre nuestra región. La Junta va a pedir al Gobierno una bonificación de aguas desaladas como alternativa para el abastecimiento. Lo explica el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. El conjunto de las demarcaciones de competencias de la Junta de Andalucía se encuentran hoy al 36,3% de media en su capacidad. El año hidrológico 2021-2022 está siendo, como pueden comprobar, excepcionalmente seco. Situación muy complicada. Pero este Gobierno, queremos decir que está siendo previsor. Ya en junio del 2021 se aprobó el decreto de sequía hace casi un año. Y gracias a eso se han puesto en marcha obras y actuaciones también de emergencia en aquellas zonas declaradas ya en situación de excepcional sequía. Todas las obras del decreto de sequía están ya en marcha y van a finalizar a lo largo de 2022. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha adelantado algunos detalles de lo que supondrá el decreto de regularización de las viviendas turísticas que prepara la Junta. Como se nos demandó por parte del sector, se ha puesto en marcha ese decreto donde vamos a ser capaces no solamente de regular las viviendas con fines turísticos, sino también los apartamentos turísticos. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros apostamos por la calidad del servicio. Y ese diálogo permanente y esa complicidad es la que al final tiene que llevarnos a buscar todas esas soluciones para que, evidentemente, los vecinos puedan vivir en sus casas tranquilamente. Y en este punto vamos ya con la actualización de los datos del coronavirus. El virus ha dejado en este miércoles cuatro fallecidos más en la provincia de Málaga. Por su parte, los contagios, lo están viendo, son 593 en esta jornada y los hospitalizados, 22. La cifra que vemos que es muy positiva y que cada día afortunadamente va a más, en la de curados, 2.518 personas en Málaga. Y Andalucía ha comenzado a vacunar con la cuarta dosis a las personas inmunodeprimidas. Un nuevo paso en el proceso de inmunización que ha vuelto a generar algunas dudas entre los ciudadanos. Así valoran el anuncio los malagueños. Es que yo ya tengo las tres y a mí me han caído bien y estoy contenta con las tres. Pero yo ya la cuarta la estoy pensando. Yo ya tengo edad para ponerme la cuarta porque dice que es mayor de aquí. Tengo muchas enfermedades, soy diabética, tengo un marcapaso, en fin, que a lo mejor me la pondré. A ver lo que dice mi médico de cabecera. Bueno, una cuarta vacuna siempre que sea eficaz. Yo tengo la tercera y vamos, hasta ahora no he pasado el COVID. Entonces yo creo que la vacuna hace algo. En función estamos en lo que nos digan los científicos y los profesionales que son los que tienen que decir sobre eso. ¿A mí con la tercera ha ido bien? A mí con la tercera me ha ido bien. Soy profesional sanitario y me la ha ido bien y estupendo. Y lo demás, pues lo que nos digan. Sí, una quinta y seguiremos vacunándonos seguramente todos los años. Después de años pidiendo un servicio de urgencias, los vecinos de Churriana lo han conseguido. Este lleva ya unos meses abierto y ahora además dispone de una ambulancia que servirá para atender mejor a estos ciudadanos. Paco Conejo desde Churriana, cuéntanos más. Se cumplen nueve meses desde que abriera sus puestas el servicio de urgencias del centro de salud de Churriana. Se trata de una reivindicación vecinal que acumulaba ya más de 13 años de retraso. Desde hace unos días se ha incorporado una ambulancia con un servicio completo de médicos. Algo que vendrá a mejorar la sanidad pública en la zona. La mejora de la sanidad pública está siendo uno de los principales caballos de batalla del Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. En este caso se trata de las mejoras que se vienen realizando en el centro de salud de Churriana. Unas instalaciones que abrieron sus puertas el pasado mes de junio, tras más de 13 años de espera para los vecinos, que no dejaron de reivindicar este nuevo servicio sanitario, que cuenta con una unidad permanente de urgencia que presta servicio durante los fines de semana y un equipo del 061. Esta nueva dotación de ambulancia y de equipo de emergencia está compuesto por personal médico de enfermería y técnicos de emergencia sanitaria. Que llevan yo no sé cuántos años detrás del servicio de urgencia. Es verdad que con la cantidad de vecinos que hay en Churriana, que cada vez va a más, yo creo que ya era hora. Que sí, que hacía mucha falta la urgencia de aquí y que tuviéramos también una ambulancia. Desde 2019 el actual Gobierno andaluz ha invertido 1,92 millones de euros en Málaga para la construcción, mejora o ampliación de infraestructuras sanitarias. De ese montante, casi un tercio se ha destinado a atención primaria. Y así es como la Corporación Municipal en la escalinata del Ayuntamiento de Málaga ha escenificado un minuto de silencio en recuerdo a la última víctima de la violencia de género. Una mujer asesinada en Barcelona a manos de su marido que ha sido detenido. Son ya cuatro víctimas en menos de dos meses que llevamos de año. Una cifra alarmante desde luego y son 1.130 asesinadas desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar estos datos. Hoy Málaga ha querido unirse a la condena contra la violencia de género. Seguimos con sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un traficante de drogas al que atribuyen tiroteos en el barrio de La Palmilla y también en La Virreina, aquí en Málaga capital. Al sospechoso de unos 35 años se le acusa de tenencia ilícita de armas, desórdenes públicos y también tráfico de drogas. En el registro los agentes intervinieron armas y sustancias estupefacientes de diversos tipos. Y también han sido detenidos seis jóvenes de entre 18 y 21 años en Málaga por presuntamente participar en 24 estafas a través de Wallapop, ya saben, la plataforma dedicada a la compra-venta de productos de segunda mano a través de Internet. Este grupo llegó a estafar 7.000 euros por la venta de solo una consola de videojuegos. Los agentes de la Policía, de la Comisaría del Palo, han localizado a otros 24 estafadores más en otras ciudades españolas. Y continuamos hablando de las agresiones sexuales que no paran de crecer en Málaga. Las que han llegado a la penetración suponen un aumento del 16,67% durante el pasado año 2021. Una cifra escandalosa que prueba que aunque durante la pandemia se ha reducido en niveles generales en la delincuencia, los delitos de tipo sexual continúan siendo una lacra difícil de resolver. Y les contamos más. El Gobierno devolverá el importe con intereses de las multas impuestas durante el estado de alarma. En Andalucía son unas 18.000 sanciones por saltarse, por ejemplo, el confinamiento u otras restricciones en la primera etapa de la pandemia. El Gobierno ha iniciado los trámites para devolver con intereses unas 18.000 sanciones impuestas a los ciudadanos en Andalucía por saltarse las restricciones y confinamientos durante la primera etapa de la pandemia del COVID-19. Dichas sanciones se fijaron sin cobertura legal en todo el país, puesto que el Tribunal Constitucional anuló las medidas más duras que se impusieron bajo el paraguas del decreto del estado de alarma vigente entre el 14 de marzo al 21 de junio del 2020. Como consecuencia, el Ejecutivo Central decidió reintegrar de oficio los importes de las multas, sin que los sancionados tuvieran que solicitarlo. Desde la Delegación de Gobierno en Andalucía se ha asegurado que todos los expedientes de devolución están tramitados a expensas de identificar los números de cuenta para la transferencia y que todos van con intereses. La aplicación WhatsApp es la que usamos la mayoría, es bastante fácil de usar, pero aún así saben que muchas veces hacemos un mal uso de ella. De ello nos habla hoy, ¿no, Raquel? Buenas, compañeros. Hoy me salgo del registro habitual. No voy a hablaros de cofradía. Os voy a hablar de una noticia sobre el WhatsApp, que habitualmente utilizamos diariamente con un montón de mensajes, llamadas, imágenes, conversaciones. Porque sabemos realmente lo que podemos compartir y no. Lo digo porque se nos puede incluso denunciar. No podemos compartir ni vídeos, ni audios, ni pantallazos de conversaciones de terceras personas sin autorización. Tampoco podemos hacer un grupo profesional sin pedir autorización a las personas que lo van a hacer o que van a formar parte de ese grupo. Y por último, tampoco podemos hacer un grupo profesional sin que las personas se conozcan entre sí. Por todo esto podríamos ser denunciados. Así que estas cosas que habitualmente hacemos y que no están del todo bien, las apuntamos para corregirlas. Y sobre todo, mantengan el WhatsApp limpio, sobre todo de mensajes de teléfono que no reconozcan. Y así, además de evitar las noticias fake, también se nos meterá algún tipo de virus que al final termina fastidiándonos el teléfono. Gracias compañera por esta información. Continuamos con la actualidad porque les contamos que Facuá ha denunciado a España en Bruselas por no aplicar correctamente la directiva de cuentas de pago básicas y acusa al Banco de España de aprovechar determinadas carencias en la normativa nacional. Nosotros al ver que el Banco de España hace esa interpretación tan lamentable, tan probanca y tan contraria a lo que establece la norma estatal y el derecho comunitario y al ver que el Ministerio de Consumo se ha desentendido de nuestra denuncia en la que pedimos que actúe para defender a los consumidores vulnerables porque se está incumpliendo normativa europea estatal y por tanto con ello de forma derivada se incumple legislación de defensa del consumidor, se incurre en una práctica abusiva contraria a la normativa de consumo, pues hemos pedido amparo a la Comisión Europea. Hemos interpuesto en estos días una denuncia pidiendo a la Comisión que realice las actuaciones que sean necesarias para garantizar que España aplica y aquí se cumple por tanto la directiva del año 14 donde se regulan esas cuentas de pago. El sindicato CESIF se concentra en Sevilla por la dignificación del profesorado Andaluz. Piden ampliar la plantilla y reducir las ratios en las aulas así como una equiparación salarial. Un 95% de los docentes no ve reconocida su labor, es por la dignificación de la labor de los docentes. ¿Y por qué no se ve reconocida? Primero por el alto ratio que tiene profesorado-alumno en el que en Málaga, por ejemplo, ese ratio se desborda hasta en 700 y 800 unidades educativas. Por lo tanto, eso trae como consecuencia el traer también una ampliación de la plantilla. Cambiamos ya de tercio y lo hacemos con la Diputación de Málaga, que ha celebrado la décima edición de los Premios M de Málaga. Ha tenido lugar esta mañana en el Auditorio Edgar Neville en el marco de los actos conmemorativos del Día de Andalucía, que es el próximo lunes. En esta gala han sido reconocidos la joven karateka María Torres, el Cuerpo Consular de Málaga, Banco Sol, la revista La Saeta y la empresa Aertec, conocida en el ámbito aeronáutico. Durante el acto, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado el compromiso de todos los galardonados con nuestra sociedad y el desarrollo de la provincia. Y el próximo lunes subirán al escenario Federico Bertrán, el rector de la Universidad, José Ángel Narváez, y la actriz Belén Cuesta, que serán premiados con la medalla de Andalucía. El Gobierno de Andalucía impone el próximo 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, las medallas de la comunidad y las distinciones de hijo predilecto que este año recaerán en los compositores y cantantes Manuel Alejandro y Alejandro Sanz. La Universidad de Málaga y los malagueños Federico Beltrán y Belén Cuesta destacan entre las medallas de Andalucía 2022. Las distinciones se entregarán en el Teatro de la Maestranza de Sevilla este próximo lunes 28 de febrero. Y llega el momento de la crónica carnavalera de la mano de Toni Vertedor. ¿Qué tal fue esa sesión, la tercera ya del concurso de canto? ¿Qué tal, Luisa? De nuevo, tercera semifinal en el concurso de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga 2022. Una gran sesión, como están siendo todas, que le abrieron la comparsa a los trollparsistas, que volvieron a disfrutar del escenario esta vez en el Cervantes y debutaron muchísimos hijos de carnavaleros, que serán el futuro de la fiesta. Abrió la sesión en la parte de concurso. Este año vengo con el mono de la murga de Ricky Loriquillo, que trajo muy buenas letras, un homenaje sentido a los compañeros que se han quedado fuera y también una letra a los problemas que tiene esta ciudad, que tiene Málaga. Después disfrutamos con la comparsa La Partida, con dos pasos dobles críticos, la comparsa de Campillo, de Manolito de Arriate, y la verdad que hicieron un gran papel en el concurso, en esta semifinal. Después fuimos a una de las grandes sorpresas de la noche, la murga de Barenpeor, la murga de los muariscos, que le dieron una vuelta al personaje y los que iban de figurantes eran los que cantaban esta noche. Es decir, han hecho dos repertorios distintos en los dos pases. Veremos si hay un tercer pase y veremos si hay cambios de nuevo de personaje. Así que muy divertida esta murga. Después nos fuimos con la comparsa Libranos del Mal, que pidieron el pregón a Pag y Prieto, a través de un paso doble, de una sencilla letra. Muy buenas también estas chicas, con la letra de Dani García y, por supuesto, con la música y de la dirección de Manolito Ortega. Y, por último, cerró la noche la murga de Estepona, de Te Quiero, de aquí a Lima, de Alberto Benítez y de José Mimata, que han presentado credenciales suficientes para meterse en la pelea por la gran final. Así que vamos a ver lo que pasa esta noche, la noche de los cuchillos largos, donde además de tener una cuarta semifinal de muchos quílates, vamos a tener el pase del jurado a ver quiénes son los finalistas. Gracias, Toni Vertedor. Pues dedicamos ya unos minutos a un asunto clave que está afectando a un gran sector poblacional como es el de los pensionistas. Ante la decadente atención en los bancos y el cierre de oficinas, los jubilados se ponen en pie, también los de Málaga. Hoy contamos con la presidenta de Pensionistas en Acción, Pilar Mendoza. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de este asunto que se ha puesto de actualidad a raíz también de la reivindicación de ese pensionista valenciano, Carlos San Juan, que ha presentado 6.000 firmas, nada menos que en el Ministerio de Economía, para que se tomen ya medidas y para que se solucione esta situación y es que no les atienden nada bien en las oficinas bancarias y además se están cerrando muchas de ellas, ¿no? Exacto. Nosotros venimos reivindicando esto desde el año pasado. Fue en el 13 de mayo, lo llevamos al Pleno del Ayuntamiento y nos veíamos como en desamparo total y fuimos con la esperanza de que a nivel municipal por lo menos nos atendieran y lo que el alcalde y los grupos municipalistas pues dieran la cara por nosotros, ¿no? Porque sentíamos que era un maltrato y un abuso a lo que es este sector de pensionistas y mayores, ¿no? Como decíamos, el tema se ha puesto de actualidad por este hombre que ha sido un poco como la cabeza representante, ¿no? De esta situación que estaba quizás un poco olvidada, pero ustedes ya en mayo del 2021 presentaron un escrito al Ayuntamiento de Málaga y me estabas contando un poco, pero todavía nos han dado muchas respuestas. No, no tenemos respuestas. La cosa es que cuando lo hicimos le mandamos la propuesta de moción a todos los grupos municipalistas y el que nos respondió directamente más, vamos, nos dijo que sí, que no iba a dar voz y estaba con nosotros fue el PSOE y una vez que ya lo llevamos al Pleno, pues es verdad que todos apoyaron, ¿no? Y el mismo alcalde dijo que sí y que iba a tomar medidas, ¿no? Y una de las cosas que le planteábamos era que por lo menos hubiera una sucursal por distrito, que menos, ¿no? Una sucursal, para que hubiera un trato personalizado, ¿no? El que tuviéramos unos talleres o cursos en donde se nos facilite el conocer el manejo del móvil y de internet, la vía online, porque hay que subirse al carro de las nuevas tecnologías, ¿no? Y no podemos desplazar a los mayores, ¿no? En ese sentido. Y entonces dijo que sí, que se iba a tomar medidas y que iba a hacerlo, pero al día de hoy es que no sabemos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Si lo ha hecho, no nos ha llegado noticias, ¿no? Porque ¿cuál es la situación a la que se encuentra una persona jubilada que no tiene muchos conocimientos en las plataformas digitales? ¿Cuál es la situación a la que se encuentra cuando acude a un banco y quiera realizar estos trámites? Bueno, pues es que no puede. Primero que si va al banco, el personal que queda, el que queda, que igual es una persona sola en todo el banco, pues te dice o que no te puede atender porque es de tal hora a tal hora y usted se ha pasado un minuto o dos minutos, ya no le pueden atender. Después está una larga, largas horas en la calle, en una larga cola esperando para que la atiendan. Y luego dice que no te lo pueden atender. Y si queda por el cajero y va al cajero, y es que no sabe. Entre el reflejo que tiene, que siempre tiene reflejo y que no se ve bien, y luego que no sabe manejarlo, no sabe entender lo que le está pidiendo, que es lo que tiene que poner y bueno, se agobia, tiene que pedir ayuda al que pasa por la calle. Una brecha digital que es uno de los dos problemas, el otro es el cierre de oficinas, que hay que decir que a nivel nacional se ha reducido un 50% el número de oficinas bancarias en nuestro país desde 2008. Una digitalización que se está cargando las oficinas presenciales, que ustedes se encuentran un poco perdidos, como es normal, por esta digitalización que ha llegado de golpe y por razón. Y aquí en Málaga una de las alternativas que se está planteando para la falta de oficinas es instalar cajeros en los kioscos. Ya hemos visto cómo se ha instalado uno en el paseo marítimo de Ciudad de Melilla, pero esto no les parece muy buena solución. Es que eso es un parche y una torpeza tremenda, porque antes de la pandemia, cuando se utilizaba el cajero y estaba en horario de oficina, estaba el personal allí dentro del banco, pues si había un fallo, pues ellos te atendían, porque son montones de casos, yo sé de mucha gente ya que le ha ocurrido, de que ha ido a sacar dinero y se le quedaba el dinero dentro y ahora qué hago, me voy para mi casa si se queda el dinero dentro y me han dicho que me iban a dar, que salgando 500 y se me ha quedado dentro. Bueno, antes con un personal en el banco, pues le decía, oiga usted, que ha pasado tal cosa y ellos hacían cajas y se podía comprobar. Pero es que ahora sí ocurre, ahora qué pasa, si se te queda la tarjeta dentro, qué hacen. Así que los cajeros están bien si hay un personal cualificado al lado que te puede asesorar para el manejo y luego si ocurre algo. Lo que es la idea de instalarlo cerca de los ciudadanos, como puede ser un kiosco, está bien hasta que llegan esos problemas que usted comenta y que no tienes ahí a un personal cualificado que te diga, puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Y además, si llama por teléfono a la entidad para contar lo que te ha pasado, lo sé también porque haya pasado estos casos, llama y bueno, te sale una máquina y tiene que saber, saber, quitarte el móvil de la oreja y hablar sin acercártelo y está dándole lo que es al teclado, porque si necesita usted tal cosa, pulse uno, si lo que quiere es saldo, pulse dos. Se te tiró un rato la maquinita diciéndote y luego al final, bueno, y si no quiere hablar con un operador, diga, habla con un operador. Y cuando dice habla con un operador, no le entiendo. ¿Qué dice? Un lío, un lío completo al que hay que poner solución y por lo tanto, desde Pensionistas en Acción Málaga, ¿qué le piden a las administraciones para que se pueda solventar esta situación, para que ustedes también tengan un acceso digno a las entidades financieras? Hombre, nosotros queremos subirnos al carro de toda esta digitalización. No queremos quedarnos fuera y estamos de acuerdo en que esto tiene que seguir adelante, pero que se tomen las medidas de que haya un personal que atienda directamente a todo aquello que tenga dificultades, haya un personal siempre que te pueda atender para todos los problemas que surjan, que se ponga pues talleres o cursos de forma pública y gratuita para aquellos que quieran actualizar esos conocimientos y para que se sepa valer, ¿no? Y, por supuesto, ahora los cajeros en la calle, vamos, de verdad que es que no lo entiendo. Al final un servicio más humanizado, que haya más oficinas abiertas y, en definitiva, que haya también más formación para esta digitalización. Antes de que se me acabe el tiempo, otro asunto que me gustaría tratar, y es que ayer en este mismo informativo dimos un dato tremendo y es que, según Comisiones Obreras, unas 170.000 personas en la provincia de Málaga sufren pobreza energética. Un dato tremendo y que afecta, además, especialmente a los pensionistas, ¿no? Claro, es que las pensiones, precisamente, que se tiene la mayoría de los pensionistas están entre los 400 euros de la no contributiva y la contributiva de 700, 800 euros, 900, pero que la mayoría está entre 700 y 800 euros. Y, bueno, es que tiene que aflojar todas las bombillas de la lámpara y deja una sola para cuidar el gasto. La televisión no puede verla, si sufre soledad, esto te lo agudiza muchísimo más porque si te acompañaba algo, la televisión ahora no la puede poner o cogerla solamente una hora concreta del día, ¿no? Si hace frío, pues no puedes poner tampoco la calefacción porque es que se te dispara y con toda esta subida que ha habido últimamente pues mucho más, ¿no?, de la luz. Es tremendo. Desde luego, hablamos todos los días de esa increíble subida en el precio de la luz, en la gasolina, en el gas, y muchas veces nos olvidamos de los jubilados, ¿no?, que con una pensión tienen que hacer frente a todos estos gastos que ya de por sí nos cuesta incluso a los jóvenes que estamos trabajando. Sí, sí, porque es que ahora mismo están subiendo, suben lo que es salido mínimo, 900 euros, pero a media jornada hay muchísima gente trabajando, cobrando muchísimo menos y tienen que pagar alquiler, comunidades, la luz, un montón de cosas. No es que no hay, no hay, ¿no? Pues desgraciadamente nosotros no lo podemos solucionar, lo que sí podemos es colaborar en ser altavoz de todos estos problemas sociales, así que Pilar Mendoza, muchísimas gracias por contarnos este problema que afecta a los pensionistas de Málaga y en boca de esta asociación como es Los Pensionistas en Acción de Málaga. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos voz. Nada, muchísimas gracias. Seguiremos de cerca el asunto, esperemos que se solucione. Y no nos vamos sin actualizar la información internacional con dos noticias clave. Joe Biden reforzará a los aliados del Báltico y blindará su apoyo militar a Ucrania y el ataque suicida que ha ocurrido en una universidad de Alemania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descrito el reconocimiento de Rusia a la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk como el comienzo de la invasión de Ucrania y ha amenazado al Kremlin con ir más allá con las sanciones si continúa en esta línea. Ante esta actuación, Biden ha prometido que Estados Unidos no solo brindará más apoyo militar a Ucrania después de que Putin haya atacado de forma directa a su derecho de existir, sino que también reforzará a sus aliados del Báltico. Una persona muere a causa de las heridas recibidas en un ataque suicida en el campus de la Universidad de Heidelberg, en el suroeste de Alemania. Las fuentes policiales parten de la base de que el atacante actuaba solo y, según el diario Bell, se suicidó tras abrir fuego indiscriminadamente en la sala y dejar heridas a varias personas. LUMON, los cristales que se ponen en las terrazas, patrocina El Tiempo. El Tiempo para este 24 de febrero se presenta con cielos nubosos con chubascos intensos, temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso, vientos variables flojos. Vean el atardecer que nos envía Miguel Jiménez desde Málaga, capital. Miramos poco al cielo, que nos regala colores tan bonitos como el que ha capturado este malagueño, esos tonos rosados y anaranjados, pues que desde luego nos hacen disfrutar de nuestra ciudad, Málaga la Bella. Eso sí, ahora miramos con ganas al cielo, pero con ganas de lluvia, ¿qué falta hace para nuestros campos? Ya toca despedirnos, no sin antes comunicarles una última hora que acabamos de conocerla, desarrollaremos mañana en el informativo cuando se conozcan más datos. De momento lo que se sabe es que se ha hallado un cadáver amortajado en un ataúd lleno de tierra en la localidad de Manilva, en la provincia de Málaga. La Guardia Civil mantiene en estos momentos abiertas la investigación a la espera de conocer la identidad de este cuerpo y las circunstancias de su muerte. De momento, en lo que sabemos, como les decimos, tendrán más información en nuestra web 101tv.es y mañana en las noticias. Y ahora sí nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!